hola muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy vamos a ver un vídeo bastante interesante creo yo se trata de ver cómo podemos actualizar un windows 7 en su versión service pack 1 tengo aquí un windows 7 vamos a ver en las propiedades del equipo windows 7 ultimate con el service pack 1 instalado es una instalación limpia no tiene ningún tipo de actualización ni nada y bueno si vosotros formateáis un sistema con windows 7 realizáis una instalación con un sistema de windows 7 sin ningún tipo de actualización si nos vamos al panel de control e intentamos actualizar obtenemos un error bueno qué error es ese lo veis aquí windows no puede buscar nuevas actualizaciones código 872 e f bueno cómo podemos arreglar para poder instalar las actualizaciones y que windows 7 búsquedas actualizaciones en windows update bueno pues tenemos que meter o instalar a mano unos cuantos archivos vamos a abrir la ventana y los veis aquí están puestos por orden os dejaré en la descripción del vídeo qué actualizaciones son exactamente si tenéis un windows de 60 de 64 bits como éste pues tenéis que utilizar esto si no tenéis que buscar estas mismas actualizaciones con este mismo código pero la versión para 32 bits vamos a empezar por la primera son actualizaciones pequeñitas aún tampoco pero evidentemente tenemos que buscarlas y descargarlas podemos descargarlas creo recordar todavía de la página de microsoft os pondré los enlaces si no bueno pues nos buscamos la actualización en alguna otra página que sea de confianza y tenemos que ir actualizando por orden vale creo que funciona también si lo hacemos por otro orden pero ir actualizándolo por orden el orden que está aquí instalación completa nos vamos a la segunda y tenemos que ir una una actualizando todos todos los archivos cuando actualizamos todos los archivos veremos que podemos ir otra vez a windows update y ya nos buscará las actualizaciones el problema es que requiere windows 7 requiere todas estas actualizaciones para poder conectarse a los servidores de microsoft entonces si necesita si realizamos una instalación ahora limpia la propia instalación no es capaz ya de conectarse a los servidores windows 7 perdió hace mucho tiempo el soporte pero todavía es posible actualizarlo con este método a través del servidor oficial vamos a utilizar los servidores oficiales bueno no reiniciamos y nos pide reiniciar vamos instalando todas las actualizaciones si tenéis alguna otra distribución o bueno habéis actualizado y os da otro error probad a intentar instalar todas estas es posible que alguna ya la tengas instalada y nos dé un error bueno pues en ese caso esa actualización no la instalamos e instalamos las demás si instaláis todas siempre nos va a funcionar al menos de momento hasta que microsoft bueno pues capen los servidores como ha hecho con todas las versiones antiguas de windows tenéis en el canal también un método para realizar las actualizaciones de windows xp lo que pasa que ese método tira de servidores que no son oficiales las actualizaciones sí que son oficiales un usuario preguntó no lo entendía bien las actualizaciones por de ese método son oficiales el problema es que residen en servidores no oficiales de microsoft con lo cual bueno pues hay que tener un poquito de cuidado os pondré también el enlace en el bien en el vídeo de cómo actualizar en windows xp en el 2022 bueno pues acabamos de actualizar todo tenemos unas bueno unas actualizaciones y luego también tenemos que realizar la actualización del windows update ayer ayer a la versión que veis aquí no hace falta reiniciar podéis reiniciar si queréis pero no es necesario tardaremos mucho menos así lleva un ratito son siete actualizaciones personas imprescindibles para luego poder buscar las nuevas herramientas bueno cerramos y actualizamos windows update ayer aceptamos yo digo que este método funciona con todos los windows 7 también funciona con sin pc bueno ahora en cuanto actualizamos todo deberemos reiniciar para que coja todos los cambios y en cuanto aparezca el escritorio volvemos y probamos bueno pues hemos reiniciado nos vamos a nuestro panel de control y pinchamos en windows update bueno pues vamos a buscar y veis que ya no nos aparece el aviso de que hay un error las actualizaciones de windows tardan bastante vale entonces vamos a hacer una paradita bueno pues ya acabo de buscar veis aquí 173 actualizaciones importantes podemos explorarlas son muchísimas veis aquí todas las actualizaciones que están disponibles y 43 actualizaciones opcionales entre ellas también hay drivers todo tipo de cosas bueno pues esa es la manera de instalar actualizaciones de windows 7 service pack 1 una instalación limpia en el año 2022 evidentemente bueno pues hasta que microsoft capen los servidores como ha hecho con otros sistemas y dejen de funcionar pues un saludo espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo